El día de la votación lo que hay que tener en cuenta es que no hay más partido de izquierda que aquel que apoya al pueblo, que no lo olviden. Por consiguiente no hace falta quebrarse mucho la cabeza y llegar a comprender que Unidas Podemos es el único partido que apoya al pueblo. No he visto en los programas de partido de ninguno, a pesar de las conversaciones y los actos que han tenido los medios de televisión, en ninguno vienen defendiendo los que reivindica al pueblo. Por consiguiente que no nos engañen con las mochilas asturiacas, con las pensiones privadas, con los recortes a sanidad, con la ley de dependencia. Es vergonzoso. No esperen nada. Confíen precisamente porque aunque haya pasado lo que haya pasado y los partidos bloqueen y los partidos se dividan y tal, la fuerza de izquierda no la tenemos más que en Unidas Podemos, compañeros. Pensadlo bien. Ya lo sabéis, el día 10 de noviembre, memoria, memoria. La del banco, el que me ha quitado mi casa, aparte del subastero, el banco Cajamar, que se entere toda España que el banco Cajamar me quiere quitar mi casa. Y el subastero, por 58.000 euros, me ha quitado mi casa. Y hoy lo ha puesto en la página para vender por 200.000 euros. ¡Amao lo que es! ¡Es una vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!